Considero que las dos fórmulas trabajamos mucho para llegar a esta instancia. Los dos nos manejamos con muchísimo respeto, por suerte. Así que la verdad que estamos muy contentos del resultado porque hemos trabajado mucho para llegar a esto. ¿Cómo marcaron esta diferencia de, en una segunda vuelta, justamente cambiar los resultados de lo que se vio en la primera vuelta? Bueno, reforzamos el tema de hablar con los estudiantes, recordarles que miraran las dos propuestas y que eligieran ellos cuál les gustaba más, qué era lo que querían para su futuro. Nosotros proponíamos un cambio y se ve que eligieron eso. ¿Cuál crees que es el fuerte de la fórmula que armaron con Rosendo y por lo cual salieron electos? Creo que el tema fue los convenios, abrir la facultad al medio, trabajar en conjunto con el medio para que los estudiantes puedan insertarse antes de recibirse, hacer prácticas profesionales o pasantías. Entonces, una vez que se reciben, ya están fogeados y ya han tenido comunicación, o sea, han tenido contacto con el medio y no salen tan desorbitados, por decirlo de alguna forma. Y en lo personal, ¿cómo se toma este nuevo paso hacia la conducción del decanato? Bueno, es un gran desafío, un desafío muy grande, le vamos a poner todas las ganas y toda la fuerza y la idea es trabajar juntos. Esto es un equipo, nosotros seguimos siendo compañeros de trabajo con la otra fórmula, así que nada, es trabajar en conjunto. ¿Cómo es la Facultad de Agronomía y Veterinaria que se viene ahora? Renovada, con muchos cambios, insertándonos en el medio, que es lo que el medio nos está pidiendo. No nos olvidemos que la universidad sin estudiantes no existe y ellos son los que están pidiendo un cambio.